Agradecemos la invitación por parte de la escuela y la dirección a 24 horas de filosofía. En este tema queremos iniciar aportando la parte histórica, sobre todo la parte religiosa, para que se entienda muy bien desde donde viene el conflicto. Si bien debemos comprender la raíz de los acontecimientos que nos han llevado a la violencia actual, no podemos obtener la justificación de esa violencia en la comprensión de la raíz histórica. Es decir, no estamos fundamentando, no estamos avalando la violencia, sino que estamos tratando de que ustedes se enteren de por qué están sucediendo las cosas. Esta historia inicia en la Biblia, en el libro del Génesis, con Noé, aquel del diluvio. Si recuerdan, tuvo tres hijos. Anoten esos nombres que son importantes. Sen, Cal y Yafel. Cal, que vio la desnudez de su padre, según las sagradas escrituras, su hijo Canaán fue maldito por su padre Noé. En ese sentido, entonces, siempre cayó esa maldición en Canaán, de acuerdo a el papá de Canaán, que lo maldito. Pero en el caso de Abraham, que es el padre de la fe, y es la persona que vamos a traer ahora a la cuestión, viene de la descendencia de Sen. Ahí hay dos de los hijos de Noé. Abraham, entonces, quien es considerado el padre de la fe, porque, obviamente, obedecía al Señor, es la persona a la que Dios hace la promesa de la tierra prometida. Es importante saber eso. Porque, entonces, desde allí, vamos a iniciar con esta parte. Él se casó con su media hermana Sara, en ese tiempo eso era normal. Y, bueno, Dios le prometió que iba a tener la descendencia más grande y poderosa, como ustedes ya conocen el relato. Obviamente, la cuestión se le estaba haciendo tarde, porque Abraham tenía 100 años, Sara ya tenía 60, y, entonces, el Señor parece que le dijo a Sara, dile a Abraham que se acueste con el esclavo para que tengan un muchacho. Efectivamente, Abraham accedió y estuvo con Agar, que era la esclava de Sara. Recuerden, para ponerlo en contexto, que cuando, en ese momento, se tenía un esclavo o una esclava, todo lo que tuviese ese esclavo o ese esclavo pertenecía a Abraham. Por tanto, el hijo tenía que ser de Sara y de Abraham, no del esclavo. En ese sentido, entonces, nació ese niño que fue nombrado Ismael, un nombre clavo para este conflicto. Ismael, entonces, que nace de la esclava Agar y Abraham, va creciendo, pero Dios se acordó de Sara, y, entonces, ahí le dice que tú vas a tener tu propio hijo, y queda embarazada, y da luz de un niño, y ese niño se llama, ¿cómo se llama ese niño? Isaac, excelente, está en el sustento. Entonces, aquí están los dos nombres clavos. Isaac, pues parece que en ese hogar se tornó un infierno, la convivencia, ¿verdad? Porque ahora hay un muchacho de Ula y otro de la mujer. Y, bueno, Sara le pide a Abraham que saque a la esclava Agar y a su hijo de la prima. A lo que Abraham le pide al Señor de entendimiento, él le dice que le haga caso a Sara, que tanto Agar como su hijo Inmael no iban a perecer. Entonces, lo manda a deambular en el desierto con pan y agua. Señores, ya ustedes saben. Se fue, entonces, la esclava con su hijo Ismael. Y se quedó, entonces, Isaac. Allá en el desierto, acuérdense del relato, de que ella ya se estaba muriendo, ella se fue para una esquina para no ver la muerte de su hijo, pero el Señor volvió y se le apareció y le dijo, no te preocupes, que también haré una descendencia grande de ustedes. Bien, a todo esto, lo que quiero decir con eso, es que de acuerdo a los historiadores y los arqueólogos, Palestina, atención a este dato importante, es el pueblo descendiente del hijo de Ismael. Y, entonces, es el hijo abandonado en el desierto. Y los judíos israelitas son los descendientes de Isaac. ¿Cómo queda la cosa? De la siguiente manera. Abraham y Sara tuvieron a Isaac y de ahí surge el judaísmo y el cristianismo, que nosotros en Occidente conocemos bastante bien. Y, entonces, de Agar la esclava y de su hijo Ismael surge el Islam. Miren por dónde va la cosa. En ese orden, para no cansar el cuento, porque aquí tenemos también otros expertos, después del éxodo, en busca de la tierra prometida, acuérdense de los 40 años con Moisés, que muere Moisés, entonces, Josué, pasan a conquistar las tierras que están ahí, porque se les prometió una tierra, el problema es que no se le dio un mapa, y comenzaron a conquistar tierras, y una de ellas fue Canaán. ¿Se acuerdan de Canaán, que fue maldecido? Ahí está conquistada esa tierra. Ahora bien, ahí y ahora, en Canaán, está el reino de Israel y el de Judá, en ese tiempo. Y en el sur, entonces, está Filistea. Actualmente, en la franja de Gaza, donde están los palestinos, estuvo Filistea. Los filisteos y los israelitas eran enemigos. ¿Se acuerdan de eso? ¿De David? Bien, vamos bien en el contexto. Voy a mencionar algunas fechas rápidas que van a desarrollar entonces los maestros, para ponerles en contexto. En el 333, Alejandro Magno conquistó Israel. Los romanos, entonces, comenzaron a borrar toda la evidencia de los israelitas, y comenzaron a llamarles palestinos. Oigan bien, eso quiere decir que por allá, por el año 135, me parece, después de Cristo, entonces, surge ya Palestina. Entonces, así pasaron 878 años, y Palestina fue gobernada por árabes, por islámicos. En el 516, fue conquistada por el Imperio Otomano. Ya ustedes saben, por los turcos. Entonces, el Imperio Otomano gobernó Palestina hasta final de la Primera Guerra Mundial. O sea, comenzó por ahí, por el 17, terminó, ustedes saben, creo que en el 20. Entonces, en ese sentido, ya fueron derrotados por el Imperio Británico en la Batalla de Jerusalén de 1917, pero ya antes, desde el 78, 1800, los judíos estaban regresando a Palestina, impulsados por un movimiento llamado Zionismo. que es un tema muy interesante que no voy a profundizar aquí. Pero ahí pueden buscar el varón derrotado. Entonces, en este sentido, llegó la Segunda Guerra Mundial en 1939, y ya sabemos lo que pasó con la comunidad judía, que fue prácticamente exterminada. Se asesinaron prácticamente 6 millones de judíos con el odio antisemita que tenía Hitler y los nazis. Pero, miren lo que quiero resaltar aquí. Antisemita. ¿Se acuerdan de Zen, el otro hijo de Noé? Hitler pensaba que ellos eran los herederos de Jafet. Era el único que me faltaba mencionar de los tres. Y con ese odio, entonces, estaban en contra y asesinaron a los descendientes de Zen, los emigas. Miren qué interesante. En ese sentido, entonces, ya los palestinos, ya en... se dividió, obviamente, la tierra, se la quitaron, o no se la quitaron, le quitaron tierra a los palestinos, se la dieron a los israelitas como una especie de deuda con los judíos, porque ayudaron de alguna forma en esa Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí, ya comienzan los problemas, porque en el 48, los judíos, ya proclamados Israel como Estado, estalló la guerra árabe-israelí, Palestina se dividió, luego surgió en el 64 la Organización para la Regresión de Palestina, OEP, para defender los intereses de Palestina a nivel regional internacional, eso, los derechos, los derechos, muy bien, y entonces, y en el 67 estalló la guerra de los seis días, además, en el 73, la guerra de Yom Kippur, que hubo escasez en este país, gracias a lo que sucede ahí, porque recuerden que allá hay, me parece que cruza el 20% del petróleo a nivel mundial por esa zona, y ya ustedes saben lo que puede suceder con una guerra. En ese sentido, entonces, vengo a la actualidad al día 7 de octubre del año en curso, 2023, cuando un grupo que se llama Hamas, entonces, hay un festival por la paz y ellos atacan a las personas que están ahí donde mueren en la franja de Gaza, por lo menos 260 personas. Eso fue algo desastroso que ha desencadenado entonces lo que vamos a ver ahora, lo que se está hablando. Yo quiero decir que Hamas es uno de los, o el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos y su nombre en acrónico, en un acrónimo árabe de movimiento de resistencia islámica. Ellos son yihadistas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen la, el cielo asegurado si mueren ¿verdad? Por su fe. Pero no solo eso, también tienen asegurado 71 vírgenes para que cuando ellos vayan al cielo pues puedan convivir con esa persona. En ese sentido entonces, mencionar que están dispuestos a todos, pero también decían que son víctimas los dos pueblos. Víctimas los judíos por el antisemitismo, pero también víctimas los árabes del colonialismo. Recuerden que le están quitando tierra para dárselo a Israel o que se reparten la tierra. Jamás es el grupo considerado terrorista, sobre todo por Estados Unidos y parte de Europa, no representa al pueblo palestino. Quiero decir eso. Y entonces, para dar paso también a los colegas expertos, mencionar que la guerra es siempre una derrota, es una destrucción de la hermandad humana. Papa Francisco. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro César. Bueno, agradecer al maestro Eulogio Silverio por la invitación a este evento 24 horas de filosofía. Y de igual manera a el maestro William Chalas, a Antonio Almonte y demás integrantes de la Escuela de Ciencia Política de filosofía por la invitación a este evento. Debo decir, haciendo un preámbulo, que la Escuela de Filosofía ha mantenido una tradición. Cuando ingresé a estudiar ciencia política a principios del 2000, tomo la asignatura Introducción a la Filosofía, observé que la Escuela tenía una serie de eventos y actividades. Una tertulia los martes en la librería mateca y eventos como estos que han mantenido de manera constante y lo han institucionalizado. Por lo tanto, les felicito a la Escuela porque están llevando a cabo actividades para el fortalecimiento del conocimiento de los estudiantes. de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, bueno, como ha expresado el maestro César, el conflicto entre israelíes y palestinos es un conflicto que tiene unos antecedentes y esos antecedentes, bueno, el maestro lo ha explicado cómo evolucionó. Lo cierto es que hay lugares en el mundo que por su ubicación geográfica tienden a tener intereses de grandes imperios. O sea, el Medio Oriente porque es el punto de conexión entre Oriente y Occidente, siempre ha estado en la lucha de las grandes potencias, los grandes imperios. Desde la antigüedad, el imperio egipcio, los Medo Persa, mencionaba el maestro Alejandro Magno, conquistó parte del Medio Oriente. Posteriormente, los romanos y así sucesivamente surge el imperio sarraceno o el imperio árabe musulmán en la Edad Media. Ya lo decía el maestro, en el año 1570 nace Mahoma y muere en el 632. Mahoma deja las bases con la religión porque es el fundador del Islam. Crea las bases para un imperio. Ahí ese imperio se extiende por todo el Medio Oriente. Es el imperio árabe musulmán o sarraceno. Pero fue un imperio que no pudo consolidarse porque vinieron las diferencias religiosas entre dos grupos, los sunitas y los chiitas. Los sunitas son los ortodoxos que entendían que el sucesor de Mahoma debía ser uno de sus discípulos más aventajados. Los chiitas entendían que debía ser uno del linaje del profeta. Algunos impulsaron a su nieto Ali que fue luego martirizado porque murió en la batalla de Kerbala en lo que hoy es Irak. Y ese proceso ha mantenido una rivalidad histórica entre dos ramas de una misma religión que es el Islam. Sunitas y chiitas. En Medio Oriente y en gran parte del mundo los sunitas representan alrededor del 70% de la población islámica y los chiitas alrededor de un 20%. Hay otros grupos más pequeños pero los dos más importantes son los sunitas y los chiitas. En Medio Oriente como les decía la mayoría son sunitas pero hay dos estados sunitas que son importantes destacar. En el caso de Irán fue cuna del imperio medopersa y que es el estado más antiguo en el Medio Oriente y otro con menos influencia que es el caso de Irak. Hay otros estados como el caso del Líbano Yemen la propia Arabia Saudita que tienen poblaciones chiitas y que a través de esa vinculación religiosa entonces Irán influye en el Medio Oriente. Como decía el maestro el Medio Oriente tiene un recurso que es vital para la humanidad es la sangre de la economía mundial. ¿Cuál es? El petróleo el 30% del petróleo que se produce en el mundo se produce en el Medio Oriente pero como la mayoría de los países del Medio Oriente no lo consumen todo entonces el gran excedente lo exportan o sea que exportan más de 20 millones de barriles de petróleo eso naturalmente que lleva a que esta región tenga un interés primordial para la potencia ya sea Estados Unidos China Rusia entre otros a pesar de que Rusia es un gran productor de petróleo por lo estratégico que es la región tiene interés en ese lugar e influye entonces es en ese contexto lo que ha destacado el maestro César que se desarrolla el actual conflicto entre Hamas e Israel es decir que aunque estamos viviendo un conflicto entre una organización de resistencia palestina y un estado que es Israel detrás de ese conflicto hay unos intereses de grandes potencias ¿de acuerdo? y como hemos visto hay potencias que son regionales como el caso de Irán o el caso de Arabia Saudita y otras que son superpotencias como el caso de Estados Unidos como el caso de China por ejemplo y que quieren en el caso de China aumentar su influencia en el mundo China es hoy el principal importador de petróleo por tal motivo tiene un interés muy especial en Medio Oriente Estados Unidos que fue por mucho tiempo el principal importador pero en las últimas décadas ha pasado de ser un gran importador a convertirse en el principal productor mundial de petróleo o sea fíjense que inicialmente vemos el Medio Oriente como la región que más exporta sin embargo el principal productor ahora mismo no está en Medio Oriente Estados Unidos pero que resulta bueno que Estados Unidos es la principal economía del mundo por tal motivo lo que produce no es suficiente para satisfacer sus necesidades internas y tiene que importar más o menos unos 5.5 millones de barriles al día para poder suplir esa necesidad sin embargo Estados Unidos si se ha convertido en un importante exportador de gas y esto naturalmente que lo convierte en un actor importante en el mercado energético entonces en este contexto estamos viendo a Estados Unidos que se ha ido posicionando como un gran actor energético y por el otro lado China que está desafiando a Estados Unidos China quiere naturalmente un proceso de crecimiento que ha tenido un salto en los últimos 40 años de ser un país en vía de desarrollo mucho más pobre que nosotros hace la década de los 60 con una cantidad inmensa de pobres China tiene 1.400 millones de habitantes y China logró dar un salto y ese salto lo da porque comienza a invertir en educación principalmente educación luego en ciencia y tecnología China ha enviado miles de estudiantes año tras año a estudiar en las mejores universidades de occidente y esa ha sido la base del desarrollo que China ha tenido entonces como China dio un salto de un país en vía de desarrollo a convertirse en una superpotencia esto naturalmente es que comienza a preocuparle a Estados Unidos y esa preocupación lleva a que Estados Unidos trate de cerrar los espacios donde China quiere crecer y uno de esos espacios es el Medio Oriente recientemente China estuvo auspiciando las negociaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita que como decían son las dos potencias rivales en la región este proceso de lucha geopolítica a nivel global se refleja en este conflicto ¿por qué? bueno porque estamos viendo un mundo donde ya Estados Unidos no es la superpotencia hegemónica que el mundo observó tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética y ya Estados Unidos tiene países que comienzan a desafiar su influencia en el mundo y uno de ellos es China el país con más poder con más influencia tiene una economía de 19.3 billones de dólares la de Estados Unidos es de 26.8 pero ese crecimiento de China se ha dado en los últimos 40 años en 40 años China ha logrado lo que las potencias occidentales duraron siglos entonces esa preocupación esa tensión se va al Medio Oriente y el Medio Oriente entonces en este contexto ahí voy a rescatar lo que señalaba el maestro que en 1948 Israel se proclama como un estado el 14 de mayo de 1948 ¿por qué se proclama Israel un estado? bueno lo destacaba el maestro el holocausto que se produjo en Alemania conmocionó a la comunidad internacional el sionismo que es un movimiento político fundado por Teodoro Herz un judío a otro húngaro final del siglo 19 se planteó ya el maestro dijo que los judíos fueron desterrados o sea fueron constantemente habían rebeliones de los judíos contra el dominio romano en la Biblia ustedes observan a propósito de lo que decía el maestro que Jesús cuando está en el proceso de crucifixión hay una persona que se llama Barrabás que entonces lo llevan y le dicen al pueblo que a quien liberan sea Jesús o a Barrabás ¿por quién optó la población? ¿por quién optó la población? ¿por Jesús o por Barrabás? ¿por qué optó por Barrabás? porque Barrabás era un líder insurrecto contra el imperio romano y Jesús había dicho que no venía o sea que su reino no era este mundo no venía a luchar contra el imperio romano por eso los judíos los rechazan entonces esas rebeliones como dice el maestro los celotes que era un grupo muy radical dentro de los judíos en ese momento constantemente tenían rebeliones contra el imperio el imperio tomó una decisión envió varias legiones en distintos momentos una de ellas fue con el general Tito Vespasiano y comenzaron a sacar del territorio a los judíos y a esparcirlo por el resto del imperio y duraron más o menos mil y pico de años fuera de sus tierras esa tierra que estaban ahí pero que desde el punto de vista jurídico ya no tenían una vinculación porque se había perdido entonces esa situación que se da en la segunda guerra mundial con el holocausto o sea en el contexto de la segunda guerra mundial con el holocausto crea una conmoción a nivel internacional y se decide que se debe crear un estado para el pueblo judío y es así como surge una resolución en la asamblea general de las naciones unidas en 1947 la resolución 181 que establece la creación de un estado judío y un estado árabe en esos territorios que como ha dicho el maestro los romanos le llamaron palestinos y se quedó con ese nombre impuesto por los romanos Israel en 1948 proclama su estado pero los países árabes no estaban de acuerdo con la creación del estado de Israel y deciden declararles la guerra Israel gana la guerra en 1948 contra los países árabes luego se dieron otros conflictos pero en 1967 se da un conflicto importante y es que Israel y ahí en en Netflix en Netflix hay una película que se llama El Espía que esa película aborda como el espionaje que llevó a cabo Israel fue lo que permitió que en la guerra de los seis días Israel llevará a cabo un ataque sorpresa contra Egipto y contra Siria y además logró atacar a Jordania entonces en esa guerra Israel toma el control de lo que hoy es Cisjordania Gaza la península del Sinaí y los altos del Golán que es donde nace el río Jordán los principales afluentes del río Jordán pero es un territorio que está en disputa con Siria entonces luego se da una o sea posteriormente se da otra guerra que es la guerra del John Kippur que la mencionaba el maestro y en esta guerra y será bueno que justamente hay una película también basada en esta guerra que es Golda Meir que fue primera ministra de 1969 al 74 y ella fue que manejó este conflicto actualmente está en cartelera por ahí entonces este conflicto Israel no lo gana propiamente loco que los árabes llevan a cabo un ataque sorpresa y entonces Israel para poder frenar el avance de los árabes tiene que auxiliarse de Estados Unidos las potencias occidentales las más potencias occidentales pero como una medida de represalia todos los países árabes se unen y deciden no exportarle petróleo occidente y entonces el barril de petróleo que estaba en ese momento en 4 dólares llegó a 12 dólares es como ahora que está más o menos a unos 80 dólares aproximadamente tomándolo de distintos tipos 76 el Texas y el Brent anda por los 80 pero vamos a imaginar que esté en 80 dólares y que de repente el barril llegue 4 por 8 32 si llega a 320 ¿qué pasaría? que habría mucho problema en el mundo transportarse sería muy difícil los precios de los alimentos se dispararían porque el petróleo tiene un impacto enorme en la formación del precio porque la elaboración de un bien se lleva a cabo con energía y mayormente petróleo o gas y por el otro lado también el transporte de ese bien se lleva a cabo con derivado del petróleo por lo tanto coincide bastante en lo que es la formación del precio entonces en ese momento eso genera una preocupación mundial y entonces ahí Estados Unidos interviene y busca que los países árabes y Estados Unidos entren en una dinámica de distinción el primer país árabe con el que Israel establece un acuerdo es con Egipto en 1978 y esos acuerdos se conocen como los acuerdos de Candelis Israel que había tomado el control de la península de Sinaí que pertenece a Egipto se la devuelve en esa negociación pero Egipto que reclama Franja de Gaza Israel le dice que no le retorna el dominio y se queda con el control de Franja de Gaza en los 90 se dan varios acuerdos lo más importante están los acuerdos de Oslo y en esos acuerdos se planteaba la creación de un estado palestino en el caso de esos acuerdos Israel no devolvió propiamente de los territorios sino que fue cediendo un nivel de autogestión a la organización el compañero hablaba ahorita de que se creó la organización para la liberación de Palestina en 1964 la OLP el fundador Yassir Arafat de esta organización es quien va a encabezar los acuerdos de Oslo por el lado de los palestinos y en el caso de Israel Gizad Rabin que era el primer ministro en ese momento sin embargo entonces en el caso de esos acuerdos sientan la base para el proceso de la creación pero no se da sin embargo Israel fue cediendo fue cediendo autogestión en el 2005 se retira de Cisjordania y mantuvo el control de Gaza pero lo importante que quiero destacar ahí con esos acuerdos de Oslo es que se reconoce una entidad como la principal representante de los palestinos que es la Autoridad Nacional Palestina que en ese momento debe estar dirigida por Yassir Arafat Yassir Arafat muere en el 2004 luego Mamou Abbas asume la dirección de la Autoridad Nacional Palestina que representa al pueblo palestino y en el 2006 era un proceso y es que van a unas elecciones en los territorios palestinos y ganan jamás las elecciones parlamentarias pero decía el maestro que jamás está considerada una organización terrorista por lo tanto no podía formar gobierno porque las potencias occidentales se opusieron a que formara gobierno y eso fue generando un conflicto al interno de los palestinos y llevó a que se generara una guerra civil en el 2007 dentro de los palestinos por un lado Al-Fatah el brazo armado de la Autoridad Nacional Palestina y jamás se enfrentan jamás desaloja Al-Fatah de Franja de Gaza y Al-Fatah desaloja jamás de Cisordano esto provocó que jamás consolidara su control y su poder en Franja de Gaza pero ahora no con el control directo de Israel desde el 2008 a la fecha jamás a Israel se han enfrentado en cinco ocasiones como ustedes pueden ver Israel no ha podido desarticular la organización ahora el gobierno que es un gobierno muy conservador el gobierno de Benjamín de Tanyajo que es el primer ministro claro encabezando un gobierno de unidad nacional porque en medio del conflicto logró que los partidos de oposición se integraran al gobierno lo que ha dicho el gobierno es que tiene como objetivo desarticular la organización sin embargo es una operación muy difícil por la cantidad de personas que van a fallecer en esa guerra ya los medios hablan de más de 11 mil personas que han fallecido y miles de personas heridas por lo tanto lo que más conviene al pueblo de Israel y al pueblo de Palestina es una negociación una negociación que debe estar mediada por las grandes potencias como hemos ya observado y que también intervengan las potencias regionales si no se logra una negociación que sea beneficiosa para ambos bandos el conflicto va a permanecer y la existencia de Israel puede correr riesgo o sea si no se logra un buen acuerdo vamos a pasar ahora al maestro Fidel muchas gracias buenas tardes a todos gracias a elogio Silverio director de la escuela de filosofía por la invitación a participar en este coloquio breve sobre este tema cuyo nombre no estoy de acuerdo con el título y voy a decir por qué conflicto palestino y voy a disentir de los estimados expositores en algunos puntos y también aprovecho agradezco pero también quiero dar una queja y un malestar me parece que la escuela de filosofía en cuyo charlo estoy a la que pertenezco y los intelectuales y los críticos y los filósofos y los urbanistas de la facultad de arte han debido pronunciarse sobre esto que está ocurriendo en la franja de Gaza sobre el genocidio la limpieza étnica y el castigo colectivo al pueblo de la franja de Gaza y el pueblo palestino es exorrania también en lo que no se ha hablado en la primera occidental exorrania lo que está ocurriendo no es esto no es algo ante nuestros ojos en tiempo real en la era digital para mí es muchísimo peor en un sentido que el genocidio que el holocausto nazi porque está ocurriendo ahora después de 60 a 70 años de conciencia de lo que hicieron los nazis contra los judíos y porque a los demás cuando los nazis crearon hicieron los horrores y perpetraron los mayores horrores contra judíos y otras etnias también no solamente contra judíos lo hicieron en callado en selva prácticamente en bosques el pueblo alemán no se enteró y mucha gente del ejército no se enteró de que existían los campos de concentración fueron descubiertos después por los aliados pero esto está ocurriendo ante nuestra vista ante la vista de todos y yo no sé ustedes en que están si están en galofoque o están en otra cosa no, no sé en que están realmente pero ustedes que son la generación de TikTok solo tienen que poner franja de gasa y le van a salir información a favor o en contra yo pienso que ustedes deben enterarse de lo que está pasando en el mundo en este momento o sea es un genocidio de 11 mil personas más de en este momento entre ellas 4 mil niños palestinos asesinados aparte de trabajadores periodistas 100 trabajadores de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina periodistas de Al Jazeera periodistas internacionales civiles niños ancianos una ciudad bombardeada una ciudad no, una franja de 360 kilómetros cuadrados y hay que decir lo que es la franja de gas considerada la fricción en el aire libre más grande del mundo una de las poblaciones más densamente ubicadas una de las poblaciones más densas uno de los lugares de mayor necesidad poblacional del mundo solo tienen el mar ahí rodeado por Israel por aire, mar y tierra jamás controla lo interno pero Israel controla todo porque ahí no pasa nada ni entra ni sale en la vida social en la vida civil en todos los aspectos de la vida quien no controla Israel ¿entendido? es bueno que lo sepan lo que está ocurriendo hoy es bueno que sepan y es bueno que los filósofos que hablamos de Enrique Dulce y de Decolonistar y de la nueva narrativa y de la lucha por el feminismo por el reconocimiento de los derechos de los gays y que somos muy proclives y muy sensibles al problema haitiano es bueno que los filósofos digan su palabra esencial también y no callen que digan lo que tengan que decir ¿no? y la voz también se manifiesta porque yo lo que veo es mucho diletantismo y mucha huida y mucha evasión por no querer tocar algún tema o por no ser acusado de antisemitismo cuyo chantaje yo rechazo no es antisemitismo hay que diferenciar entre el odio a los judíos por ser judíos que es antisemitismo que es un problema sobre todo de Europa porque los progromos las persecuciones contra los judíos se hicieron en Europa siempre no en los países árabes el problema judío es un problema europeo como dice Abish Wain un historiador británico y realí que nació en Irak en los pueblos árabes siempre hubo comunidades judías siempre en Irak en Irán en todos lados y conviviendo yo no creo que es un problema desde los tiempos yo no estoy de acuerdo con esto es un problema territorial que surge en 1948 porque en la palestina histórica que es el nombre que le dieron a los romanos un poco para para provocar a los judíos ese es el nombre palestina histórica convivieron durante siglos durante los siglos del imperio tomano y desde la época de Saladín siglo XII que fue un cruce que combatió que combatió a los cruzados a Ricardo Corazón de León convivieron pacíficamente árabes musulmanes cristianos y judíos hay una narrativa falsa que dice que se han odiado siempre no es verdad hay que estudiar la historia de la civilización y la historia de la cultura porque hay comunidades judías no en guetos como en Europa que estaban en Pasovia y en Praga en guetos porque hay comunidades judías en Irán en Irán en el Líbano en prácticamente todos los países musulmanes porque hubo grandes épocas de tolerancia y eso se quiere decir no es un problema bíblico es un problema político territorial y tú no puedes apelar a derechos bíblicos a una antigüedad o a derechos de una promesa de Dios de hace dos mil años para reclamar un territorio hoy porque entonces hay que darle el territorio de Estados Unidos a los nativos americanos o hay que darle el territorio de Estados Unidos a los taínos bien por Dios si a eso vamos si a eso vamos no, no, no es un problema que tiene que resolverse de otro modo bien lo que está ocurriendo ahora es esto hay una palestina ocupada desde el año 1948 Israel está cometiendo crímenes desde el año 1948 y eso ha provocado de la otra parte una resistencia violenta jamás nace en el año 1987 como un movimiento islamista cuando el conflicto se radicaliza y se islamiza porque los grupos seculares y laicos habían fracasado el Al-Fatah y la OLP cuando los jóvenes vieron que la respuesta no era por ahí cediendo cada vez más territorio Israel entonces buscaron la solución en aquello que le da identidad a gran parte de los musulmanes que es el islam como nosotros tenemos nuestra identidad cristiana entonces antes de jamás existía la OLP ese era el monstruo ahora es jamás el asunto es que no se quiera reconocer la existencia el derecho de un pueblo palestino a existir y a existir como un pueblo con un estado libre soberano con contreras claras ¿qué piden los palestinos históricamente? y es cierto lo que dicen a mano representa al pueblo palestino pero el terrorismo de la ocupación cree el terrorismo de la resistencia en los ataques del 7 de octubre se explican no se justifican se explican porque hay toda una historia de violencia ¿quién es el oprimido y quién es el opresor aquí? ¿quién es el ocupante y quién es el opresor? no es un conflicto es una ocupación conflicto tenemos nosotros con Haití porque somos dos estados legítimos creados incluso Haití nació antes que nosotros que Haití es más pobre sí, pero es un estado fallido sí, nosotros también tenemos muchos problemas podríamos algunos lo consideran un estado fallido nosotros sí podríamos hablar del conflicto de las relaciones dominico-haistianas como conflictivas y hablamos de impulsorio pero no puede haber un conflicto entre una potencia regional un mayor ejército del mundo sin duda el más grande de la región y una milicia radical armada eso no es así hay una narrativa sionista que hay que deconstruir la narrativa sionista dice en Palestina no había nada cuando se creó el estado de Israel en el 48 un estado no cultural por cierto probablemente el único del mundo el único estado incluso más que las teocracias islámicas que se define por una hernia el estado de los judíos la patria de los judíos en Palestina había universidades había iglesias había bibliotecas había hospitales clínicas escuelas los judíos transformaron el incierto ciertamente pero no me digan no me puedo decir a mi que no había nada que es lo que ha pasado la narrativa sionista y el gobierno los gobiernos israelíes han deshumanizado a los palestinos presentándolos como animales y la deshumanización consiste en negar tú no tienes identidad el pueblo palestino es un invento según los sionistas distingo entre sionistas y judíos el estado de Israel no representa al pueblo judío no representa hoy la Shoah no representa el holocausto y hay muchos judíos ortodoxos en Estados Unidos en Inglaterra en Alemania protestando contra estos contra estos ataques criminales del gobierno de Netanyahu mírenlo ustedes han visto las manifestaciones mundiales la prensa hegemónica no nos habla de ello CNN no nos habla de ello Fox no habla de ello y las otras cadenas americanas las europeas no condenan los ataques de Israel pero si condenó la agresión rusa ucrania y puso sanciones a Vladimir Putin pero en este caso no Vladimir Putin es un criminal de guerra porque movió a unos niños ucranianos para salvarlos según él de la guerra los movió hacia Rusia pero ahora este hombre le dio 24 horas a una población a un pueblo a un lugar de 2.2 millones de personas para que se trasladaran al sur del norte al sur como sea y ahora mismo estamos mareando hospitales señores son 4.000 niños de muertos o sea yo no había visto nunca una cosa igual yo he visto la guerra de Siria ok está bien los rebeldes los rebeldes armados pero es una guerra más o menos entre un ejército y unos rebeldes armados por Estados Unidos la invasión a Irak con el millón de muertos provocados toda la desgracia provocada por el imperio norteamericano en Irak en Afganistán en Siria en Libia en todos los lugares pero como esto no se había visto son ataques deliberados contra la población civil definitivamente y nosotros estamos callados y queremos resolverlo con aguas tibias y no queremos tomar partido y además en Alemania por ejemplo no se puede protestar contra la política de Israel yo condeno a la política de Israel porque son genocidas porque son desastrosas son criminales incluso son contra el mismo pueblo judío el gobierno de Netanyahu no solamente es de derecha maestro es el más extremista y religioso de la historia incluso quiso renovar quiso reformar el poder judicial para ponerlo a disposición del poder ejecutivo en el inicio de una dictadura quitarle fuerza y legitimidad al poder judicial para asumir el poder ejecutivo ¿qué es eso? ¿y qué provocó eso? las mayores protestas los israelíes no quieren a Netanyahu lo quieren ahora ahora están ahora hasta cierto punto lo apoyan porque el problema es con jamás pero el conflicto no es con jamás el conflicto es con palestina cada día es una historia de despojo es una historia de agresión es una historia de desalojo de sus tierras cuando se crea el estado israel cuando se crea el estado israel en palestina convivían árabes musulmanes cristianos judíos y otros y otras religiones también la partición la partición de la palestina histórica la llevó a cabo el mandato británico después se cayó el imperio otomano los británicos repartieron una tierra que no era de ellos y le dieron 56 54% a uno y 46% al otro así fue a pesar de que los judíos eran minorías eran un tercio de la población y sobre todo concentrada en Jerusalén pero con la declaración de Malfour que no se mencionó aquí de 1917 ya no si el movimiento sionista quería establecer una patria un hogar judío en Palestina un hogar no un estado en ese momento no era mucho recuerden que la nación judía era una nación históricamente diapórica si hay un derecho de los judíos masacrados por Hitler por el nazismo víctima de genocidio de los sobrevivientes a formar a tener su país pero si hay un derecho de la población local original que ellos encontraron ahí los árabes y otros cristianos y otros a vivir en su tierra y yo digo algo el problema del medio oriente esa solución del problema del medio oriente pasa por la solución del problema palestino y de un estado palestino mientras no haya un estado palestino señores no va a haber paz tendrían que masacrarlos a todos son 2 millones en Gaza y son 5 millones en Cisordania en la ribera occidental y hay otros 5 millones que son los refugiados que están en otros países árabes y dispersos por el mundo 10 o 12 millones de palestinos como dice Chomsky ¿por qué no duele Palestina? porque no tiene recursos ¿por qué no rengoce sus derechos? porque en Palestina no hay petróleo ni hay gas no se ha descubierto todavía no hay riqueza y al ver riqueza la situación hubiera sido otra los mismos árabes los mismos pueblos y países árabes otros se han portado mal con los parecidos entonces hay un derecho y lo único fue en la única solución es la solución de los dos estados pero al sionismo israelí nunca le ha interesado el proyecto de compartir la tierra señores si jamás es extremista el sionismo tiene una expresión extremista también y yo digo el problema no es religioso pero tiene expresiones religiosas claro claro que lo tiene ¿qué va a pasar? ¿qué está ocurriendo ahora? el exterminio de la población palestina la estrategia es si ustedes lo saben forzar a la población a matar todo lo que se pueda y que la población de Gaza se tenga que ir por Egipto o que los países árabes se escuelvan despoblar eso anexarse Gaza anexarse lo que queda sin Sordania y completar el sueño del gran Israel si eso es bíblico o podría ser pero no es justo en el 2023 y yo disiento de eso nada justifica el ataque de jamás los crímenes de Israel no justifican los crímenes de jamás al revés tampoco los crímenes de jamás no justifican los crímenes de Israel yo sé que algún día habrá un estado palestino libre y soberano independiente con fronteras claras con Jerusalén este como capital como ellos reclaman y con el retorno de los refugiados pero ahora mismo del 54-46 la repartición de la Palestina histórica en el 48 en el 47 ¿saben qué está? 78 a 22 en el 78 de la tierra y en Palestina solo le queda 22 en la franja de Gaza ustedes saben sin electricidad sin agua sin alimentos señores esto es xenocidio esto no es un asunto para que un grupo de sabios vengan a hablar aquí y a divertirse entre ustedes ustedes han visto 4.000 niños muertos o sea es algo que ¿dónde están los muertos de jamás? no los de jamás están escondiendo los túneles ah no que se confunden con la población vamos a atacar las bases atacando los edificios la mitad de las casas y los edificios la tercera parte ya más de la mitad están destruidos se llama tierra arrasada y ese crimen lo comete el estado israel que es un estado canalla que es un estado terrorista y un régimen de apartheid y que debe ser denunciado eso no es antisemitismo esa crítica no es antisemitismo yo no puedo aceptar ese chantaje no es antisemitismo nosotros hemos estudiado la historia del pensamiento judío y los aportes de los judíos nosotros los que estudiamos filosofía los que cultivamos el arte la cultura pero el sionismo es otra cosa y el sionismo es esa política imperial y colonialista que ya ustedes han señalado la única solución es la solución de los dos estados pero cada vez está más lejos y los palestinos están solos y los están masacrando en este momento ante la vista de todo ante el silencio la complicidad de occidente que apoya a Estados Unidos de la Unión Europea de la OTAN y ante nuestra indiferencia también y eso sí es lamentable bien fuerte el aplauso me perdonan la pasión pero yo defiendo la causa palestina no defiendo jamás defiendo el derecho de los palestinos a existir ya él tiene su estado palestina tiene derecho a tener el suyo también preguntas preguntas puntuales preguntas 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 adelante preguntas no otro discurso exacto preguntas si buenas yo veo que usted mencionó la palabra genocidio dentro de su disertación y la mencionó varias veces o sea usted entiende que Israel hizo algún tipo de negociación bueno fíjate a la pregunta muy interesante de si Israel sabía o no sabía Israel es el país con la mejor inteligencia y seguridad del mundo en ese sentido es difícil decir que Israel no sabía que ese ataque se iba a efectuar lo mismo que pasó con Estados Unidos y la Torre Gemela es difícil saber decir que ellos no sabían ahora que lo agarró de sorpresa que no pudieron hacerle frente al ataque es otra cosa porque hay otra cosa detrás bueno pero de que tienen la mejor inteligencia la tienen o sea que había información no me quiero meter para lo de China se lo voy a dejar al experto pero quiero recomendarte el libro de Andrés Oppenheimer de cuento chino que te dice a donde va todo el hierro del mundo hoy entonces eso te va a dar una idea de lo que va a pasar con China y la solución la pregunta de la solución sería las dos naciones bueno yo no quiero hablar sobre China ni el ataque yo no soy experto de guerra si fue un ataque sorpresa es un mérito de los palestinos de jamás un mérito un ataque sorpresa bueno en términos de guerra sí en términos de la guerra claro mérito de ellos claro claro dejémoslo de hipocresía disculpe cuando tú logras atacar al otro que es el mejor que tú que es el mejor del mundo pues tú te has dicho fuerte pero yo no creo que haya sido así esa narrativa bueno no podemos ser moralistas en un caso y no en el otro sí atacaron un festival y atacaron también el sistema del gol y muchos ataques al mismo tiempo también sí y también bajo el fuego fuego cruzado se ha dicho fuego cruzado el mismo ejército mató a su gente también y eso no se ha dicho también hay que decirlo porque los tenían de rehenes los de jamás los militantes algunos que se iban a rendir y le entraron un fuego nosotros tenemos que dejarnos de prejuicio y leer lo que hay como que están atacando los hospitales diciendo que están los combatientes de jamás no están en los hospitales no están en alchifa no están haciendo perpetuando genocidio a propósito con toda la maldad y la perversidad del mundo eso hay que decirlo eso hay que decirlo hay que decirlo pero otra cosa cuando en 1948 volviendo al tema de 1948 que es la génesis cuando se produce la fundación del Estado de Israel ese mismo día ya empieza a suceder algo que es el éxodo masivo la expulsión de 750 mil palestinos de los territorios que había ocupado que eran del Estado Nuevo de Israel a ese episodio se le llama la Nakba en árabe Nakba que significa Katata así como hay una Shoah judía que es el genocidio del holocausto y que leo sea la Shoah perpetrado por los europeos repito el problema judío no era un problema árabe ni musulmán es un problema de europeos y los europeos siempre persiguieron a los judíos recuerden cuando los sacaron de España cuando los sacaron de Holanda de Portugal de Rusia los persiguieron en Alemania en Polonia no fueron los árabes no fueron los árabes lo que es una victoria para un Estado para un pueblo es la catástrofe para otro como dice Során todo ser vive de la agonía de otro ser entonces lo que celebran uno otro lo deplora porque esa es la historia esa es la historia no lo que queremos que sea la historia es así de violenta es así de injusta y es así de terrible también quería decir eso lo de la Nakba ok la pregunta mía los refugiados palestinos nunca han podido regresar a su tierra el que sale no regresa por eso la gente no se quiere ir de casa es que no vuelven no hay regreso posible una vez dejan en su territorio sus viñedos sus olivos sus casas durante mucho tiempo nosotros trabajamos con la narrativa occidental de que los palestinos eran los malos siendo los ocupados y los oprimidos es que hay una situación de opresión y de ocupación militar la ocupación militar más larga y oprobosa de historia moderna hay que decirlo yo leo a los judíos críticos disidentes como Gideon Levy Gideon Levy del diario Jaret a Norman Frankenstein que es un politólogo americano a Noah Johnson y a muchos otros y George Halloway británico todos de origen judío yo no leo a los judíos disidentes pero para los extremistas para los judíos son haters ¿saben cómo les llaman a los disidentes? judíos que se donan a sí mismos porque no es posible criticar la política israelí ¿cómo es posible? ¿por qué no se puede criticar la política de un país hacia una población autónoma hacia una población de otra nación? ¿por qué? ¿por qué seguimos con el chantaje? digo yo la pregunta mía es si hubo algún acuerdo mira, mira eso yo no creo por un lado quiero decir no voy a decir dije mérito si jamás se anotó eso o fue negligencia de Israel o lo sabían yo no sé yo no sé realmente la verdad no se sabe la verdad no se sabe o si lo esperaban y le vino como anillo al dedo para unificar miren la cosa jamás surge en el 87 y hay documentos y hay además especialistas judíos que han dicho que jamás fue fortalecido y que Israel el gobierno de Israel ayudó apoyó a la creación de jamás ¿por qué? porque el problema en ese momento se ha denunciado se ha denunciado era preferible el radical para vianizarlo que al otro que era secular era laico al-fatá y la OLP con los que representaban el movimiento nacionalista al-fatá es nacionalista pero religioso al-fatá era nacionalista pero no religioso jamás es islamista entonces jamás fue fortalecido por el Estado de Israel ese monstruo lo creó Israel vía negativa también hay que decirlo y lo ha seguido alentando en estos tiempos haciendo que la población de azatí dependa de jamás ¿por qué gana jamás en el 2006? señores no se ha dicho que jamás es un movimiento político también es un movimiento de resistencia nacional que comete actos terroristas como el ejército y el mundo no dice nada a mí me da asco realmente por respecto a la pregunta voy a iniciar con los temas palestinos bueno el maestro ya ha dicho que la solución al conflicto es la creación de un Estado palestino por eso decíamos que este es el momento idóneo para que se logre ese proceso y por eso cuando concluía dije que si no se logra para Israel va a representar un problema futuro porque la correlación de fuerza en el mundo está cambiando y Estados Unidos no podrá seguir siendo siempre su protector en Medio Oriente hay un Estado que lo mencioné que es el caso de Irán Irán es una potencia regional con ambiciones expansionistas y justamente antes de este conflicto Israel ha ido dando paso en 2020 auspiciado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump los acuerdos de Abraham los acuerdos con los países árabes ¿para qué? para poder hacer un contrapeso un equilibrio de poder en Medio Oriente porque al final tanto Arabia Saudita como otros países del Medio Oriente ven como la principal amenaza a Irán y también el caso de Israel entonces hay un ya falleció Fred Halliday era un experto de relaciones internacionales que se radicó en España nació en Irlanda en Irlanda y Fred escribió un paper donde decía que el caso de países como Israel Irak y Pakistán que son frutos de los procesos imperiales si en el tiempo si no desaparecen quedarán subordinados a potencias regionales eso es lo que él plantea entonces por eso decía que el futuro de Israel lo que ocurra ahora va a definir su futuro o sea su independencia futura va a depender de cómo ahora manejen esta crisis eso es fundamental con respecto a lo de China bueno decíamos que China ha dado un salto en los últimos 40 años ya se convirtió y pasó de una potencia de un país en vía de desarrollo a una superpotencia hoy China es la segunda economía del mundo es el país el segundo país que más invierte en defensa es el país que más patentes registra en el mundo por tal motivo China es un país que está en un proceso sostenido de avance como superpotencia claro está que Estados Unidos sigue siendo la principal superpotencia en el mundo y de una u otra manera trata de frenar ese ascenso de China y por eso estamos viendo la guerra de los chips por ejemplo los Estados Unidos ha sancionado un conjunto de empresas y le ha impedido a otras que puedan transferir esa tecnología a China pero China naturalmente que desde hace mucho tiempo viene trabajando en lo que es la independencia tecnológica porque ninguna potencia puede serlo si no tiene independencia tecnológica por ejemplo la India es su debilidad la India es muy dependiente tecnológicamente por ejemplo en el ámbito militar lo es de Rusia y de Occidente y en otras áreas pero en el caso de China entendió que para poder competir y desarrollarse y posicionarse como una superpotencia real necesita dominar la ciencia y la tecnología claro además de tener un crecimiento económico constante y un aparato militar que pueda soportarle esa influencia en el mundo entonces China puede o sea China tiene la condición el potencial para en las próximas décadas posicionarse como la principal superpotencia o sea lo tiene todo va a depender de como el liderazgo maneje la situación o sea como vaya guiando los procesos porque si se cometen errores naturalmente que no se puede lograr el objetivo pero tienen el potencial para lograrlo cuando bueno no sabemos con exactitud porque todo va a depender hay procesos por ejemplo ahora mismo el COVID fue un factor que ha afectado a China sin lugar a duda y lo mismo conflicto a nivel global ¿por qué? porque como hemos dicho China es el principal importador de commodities de materias primas y cuando aumenta el precio del petróleo afecta a la población de China entonces todo esto de una u otra manera va afectando a China es decir los los conflictos internacionales no son viables para China por eso el presidente Hu Jintao presidente chino en 2002 2012 él planteaba una una teoría que es la teoría del ascenso pacífico de que China necesitaba crecer desarrollarse de manera pacífica sin conflictos porque los conflictos no le convienen a las potencias cuando van en un proceso de ascenso bien con respecto a América Latina bueno ese crecimiento esa expansión en los próximos 10 años China ya es hoy el principal socio comercial de la principal potencia económica de la región que es Brasil desde el 2010 el principal socio comercial lo es de países de países como Chile Uruguay Paraguay etcétera y donde y en los países que no es el primer socio es el segundo socio comercial por lo tanto en las próximas décadas China va a ser el principal socio comercial para que tengan una idea en el año 2000 el intercambio comercial aproximado entre China o sea el volumen tanto de importación como exportación entre China y América Latina rondaba los 20 mil millones de dólares al 2021 rondó los 450 mil millones de dólares o sea para que ustedes vean que en dos décadas hubo un crecimiento significativo en el intercambio comercial pero a eso se agregan las inversiones China es uno es el principal inversor ahora mismo en la región como Estado es el principal inversor y además de eso es también uno de los principales acreedores de la región o sea no solamente invierte sino también que otorga préstamos a países para que desarrollen sus proyectos entonces esos factores evidencian que China en 10 años va a tener una influencia mayor que la que tiene hoy recientemente Estados Unidos organizó una cumbre que es la cumbre para la prosperidad de las Américas más o menos va en esa línea de tratar de frenar el avance de China en la región es probable que Estados Unidos haya reaccionado muy tarde o sea ya China ha avanzado bastante en la región en el ámbito de las relaciones económicas en sentido amplio o sea comerciales como señalaba de inversiones y también como acreedores pero veremos a ver qué pasa lo cierto es que a medida que China crece va a aumentar la influencia en América Latina esa es la realidad que tiene muchas gracias muchísimas gracias a los profesores el doctor Fidel Bioni que también es decano de la facultad de arte al profesor Juan González y al profesor José César Guzmán no no Gracias por ver el video.